Ahí está el detalle y la película de Cantinflas que acabamos de ver, se las recomiendo, este es el Apaxim, su reportero favorito, World of Evolution, Cantinflas. Es un homenaje muy bien merecido a Mario Moreno Cantinflas. Qué preciosidad de película. Yo no sabía las cosas tan importantes que había hecho Cantinflas, oponerse al sindicato de los corruptos de la meca del cine. ¿Cómo se llama? El Fidel Velázquez, el Fidel no sé qué. Pero no sólo eso, sino que fue una vida preciosa. Una vida muy bonita. Se lo tiene totalmente merecido el homenaje que le hicieron. Y sí, dicen, es que se lo hizo un español. Pues sí, en España quieren mucho a Cantinflas. Yo cuando vivía allá, cada dos semanas ponían, por lo menos, una película de Cantinflas. Porque lo querían muchísimo en España y no me extraña. Y muy orgullosos nos debemos sentir los que nacimos en México. Porque vaya actorazo, vaya comediante, vaya persona que fue Cantinflas. Y ahora, finalmente, cuando veo a todos los jóvenes con los pantalones bajados a medias, pues sí, ellos no sabrán, sobre todo los gringuitos, a quienes están homenajeando a Cantinflas. Sin saberlo. Sin saberlo. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Bueno, es un Paxton. Un repulsionario. I strongly recommend, if you're Hispanic. I don't care from which part of the American continent, the European continent, or wherever you live, in the world. If you're a Mexican, you have to be proud. Because we had one of the greatest comedians. And as a human person, he's an amazing human person. So, ahí está el detalle. Y I recommend a Cantinflas movie. Really good. Es un buen homenaje. It's a homage to an amazing comedian from Mexico. Este es a Paxton, su reportero favorito. Se despide.